Buenas noches, México se ha quejado por meses del maltrato de Donald Trump, pero los hechos escandalosos son brutales. La semana pasada fue la noticia del mexicano que se robó el jersey de Tom Brady. Hoy fue la captura en Estados Unidos del fiscal de Nayarit, Edgar Batia, el encargado de perseguir criminales en Nayarit, que hasta un corrido tenía. El procurador, como un héroe lo mira a la gente, porque aplica la ley sin temor, el terror de cualquier delincuente, Edgar Batia se llama el señor. El licenciado Edgar Batia que ha sido uno de los mejores, sino el mejor funcionario que hemos tenido en este momento. Al primer año yo le pondría el mejor funcionario de Edgar Batia. Edgar Batia, quien desempeñaba como fiscal general, fue detenido en Estados Unidos. Edgar Batia es acusado junto con otras personas de conspiración para producir, importar y distribuir cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana en Estados Unidos. Batia fue arrestado el lunes cuando intentaba cruzar la frontera hacia Estados Unidos en el puente fronterizo de Tijuana y San Diego, California. Ahora se encuentra en un centro de detenciones en San Diego y se espera que sea trasladado en los próximos días a la prisión de Brooklyn, en donde se encuentra detenido el Chapo Guzmán. Batia será juzgado como ciudadano estadounidense, pues cuenta con la doble nacionalidad. La orden de aprehensión contra el fiscal fue girada el 2 de marzo por la Corte de Distrito Este de Nueva York, donde Edgar Batia es identificado con los alias de Diablo y Lick Batia. Las autoridades estadounidenses estiman que Edgar Batia habría ganado al menos 250 millones de dólares por la producción y tráfico de drogas, mientras que en México el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, dijo estar sorprendido por la detención. Es una noticia que no esperábamos, estábamos nosotros informándonos cuál es el motivo, porque hasta ahorita todo será una simple especulación. No hay nada formal en este momento de que se pueda decir que ya es culpable, cuando en estos momentos apenas se están haciendo las investigaciones. Veitia fue señalado desde 2013 por sus presuntos nexos con los Zetas y después del cártel Jalisco Nueva Generación. Ha sido denunciado por despojo de tierras, amenazas, extorsión, secuestro y desaparición de personas, pero ninguna prosperó. La última acusación en su contra fue en abril del año pasado, cuando fue señalado por la desaparición de Julián Venegas Guzmán, compadre del Chapo Guzmán. Pese a las acusaciones contra el fiscal de Nayarit, le han compuesto corridos que hablan de cómo mejoró la seguridad en el Estado. Que tal Veitia se llame el milagro, que la tranquilidad regresó, arriesgando la vida logrado, que la gente se sienta mejor, percibiendo un Estado tranquilo, y por eso doy gracias a Dios. Sorprendido, se dice el gobernador Roberto Sandoval, no sabía en qué andaba el fiscal Veitia, su amigo Veitia, su exsecretario de seguridad en Tepic, hace una década. Si no sabía de esto, de qué sí está enterado el gobernador de Nayarit, quien dejará este año el cargo. Pésimo momento para recibir una noticia de este tamaño, su fiscal detenido en Estados Unidos por asuntos de narcotráfico. Y más en un año de elecciones. Y más cuando las encuestas marcan que será una elección muy cerrada. En unos días, cuando arranquen las campañas en Nayarit, comenzaremos a escuchar de los candidatos opositores la consigna cárcel para Sandoval.